El club de fútbol El club de fútbol El club de fútbol Hoy se ve el mundo diferente De otra manera, la que está cayendo Oye, un año impresionante Pues la verdad es que Un año para San Roque a nivel Institucional La verdad es que es precioso He tenido la suerte como presidente De poder vivirlo Y la verdad es que hemos hecho una serie de actos Que aunque ahora no se aprecie mucho Yo creo que cuando pase el año dirán entre el partido de libertad, el escenario de la feria, el partido del Cádiz, la camiseta conmemorativa con todos los socios, yo creo que se han hecho muchas cositas y la verdad que todas muy bonitas. Oye, pero tú qué pensamiento tenías el día 1 de enero de 2016, cuando iba a empezar todo? Pues primero tenía un poco de responsabilidad, la directiva habló y queríamos aprovechar este año para hacer llegar al San Roque a la gente, porque estábamos notando un poquito el ambiente, distante, que iban las mismas personas, que le agradecemos mucho, pero queríamos acercar el San Roque a la gente, entonces nos planteamos este año como a ver si podemos hacerle llegar a la gente este sentimiento de rojillo para que se puedan enganchar un poquito a nuestro club y yo creo que humildemente creo que lo hemos conseguido. Oye, pero es muy difícil eso de inculcar el color rojillo, ¿no? Bueno, cualquier color, quiero decir, porque es muy difícil hacer que la gente se abone o se haga socio, que vaya al campo, que vaya... A la gente parece que le cuesta estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que el sentimiento tiene que partir desde la base, desde los jugadores bebés que empiezan a jugar con 4 o 5 años, que se tiren en el club, pues eso, 10-15 años, que cuando ya sean mayores tengan ese sentimiento arraigado de querer al San Roque, ¿no? De querer... Yo soy del San Roque, igual que soy del Madrid o soy del Barcelona, porque somos del Madrid o del Barcelona, porque desde chiquitito nos lo han metido en nuestro cabeza o en nuestro corazoncito y por eso somos, entonces yo entiendo que el sentimiento tiene que empezar pronto para que se arraigue bien, entonces ahí en eso estamos mejorando, porque si no es muy difícil, con tanta televisión, con tantos partidos y la gente con la vida es tan complicada, con el poco tiempo que hay, es muy complicado. ¿Cómo piensa Abel un día, me gusta el fútbol, me voy a meter en esto, me voy a presentar, a regir el San Roque, cómo voy a llevar esto para adelante, la familia, el trabajo... ¿Cómo se hace todo ese ligaíllo? Ese ligaíllo un poco por responsabilidad social, nadie quiere ser presidente de San Roque o nadie quiere dedicarle tanto tiempo, lo único que una serie de circunstancias, yo en este caso era coordinador, Javi me pidió el favor, no había nadie y un poquito por responsabilidad social, pues decide dar ese pasito adelante. No, pero no es corta, ¿no? Con el sueldo que cobras, estoy siendo irónico, que no crean ustedes que Abel no cobra nada, vamos, por esto. El presidente no cobra nada, la verdad, por ser presidente, al revés, no es que no me esté costando dinero, es mucho menos, porque intentamos... Algo costará, siempre cuesta algo. Siempre cuesta algo, ¿no? Pero bueno, que intentamos la autofinanciación, que es tan complicada, porque tampoco, hombre, lo ideal es que viniera un inversor, ¿no? Un grupo inversor y pusiera aquí, venga, toma, 100.000 euros, ¿no? Dicen que la balona estaba un chino detrás para invertir, no sé, un coreano, no sé si es verdad, pero eso pasa en los clubes grandes aquí, es muy complicado que un inversor venga aquí y suelte, venga, toma, 100.000 euros para que lo gestione. Es muy complicado. Entonces, la idea que nos surge, de hecho, este verano, cuando acabé este año y dimití, vimos que nadie, por dos veces, no se presentó nadie a presidente. Ya fue cuando Juan Carlos me llamó, a ver, vuelve, inténtalo un año más. Es que es complicado, no, es que es normal, en el día a día, quien tiene hijos pequeños lo sabe, que si las clases particulares, que si los deberes, tal, y después que, que por muy bien que se hagan las cosas, siempre está uno en el punto de crítica, pero bueno, eso es lo de menos. Yo creo que eso es una cosa que ya la gente que está en este tipo de cargos tiene que tener asumida, o la crítica, quiero decir. Sí, pero una cosa es que te asuman la crítica, y otra cosa es que tú asumas la maldad de la gente. Sí, pero bueno, porque tú te puedes equivocar. Desgraciadamente, en el 90% de los casos va en un tándem, ¿no? Es lo que digo, que equivocarte te equivocas. Yo me equivoco muchas veces y he cometido muchos errores de presidente y lo seguiré haciendo, pero una cosa es que tú te equivocas y otra cosa es que la maldad de la gente quiera ir, buscar ahí, y eso es un poquito la parte negativa. También está la parte positiva, que gracias a ser presidente de San Roque, pues he conocido a muchísima gente, a muchísima gente. Y socialmente, la verdad, es que he de agradecer, ¿no? Si antes conocéis a 500, pues ahora conozco a 1.500 personas, gracias al fútbol. Pero qué difícil es llevar a la gente, ¿no? Al campo y que sea social. Casi más difícil es que las empresas, con el montón de empresas que tiene San Roque, ¿eh? Que no estamos hablando de que tenga un tejido, que tú dices, hay cuatro comercios, los pobres que están, que tienen un buen tejido empresarial y demás de empresas con mucha pasta. Potentes, potentes. Y es imposible sacarles un duro para que colaboren en esto, ¿eh? Es complicado, es complicado. Y las empresas grandes se tienen que mover casi casi a nivel institucional porque para nosotros, yo he hablado con casi todas ellas, ¿eh? Y bueno, con toda la empresa grande he llegado, ¿no? Un patrocinio, pero es muy complicado. Algunas ayudan, aportan algo, pero yo creo que la empresa grande tiene que ser a nivel institucional, si no es imposible. Y la pequeña empresa, ¿no? La microempresa, esa es muy difícil porque hoy en día la situación de emparo tan grande que hay en la comarca y que todas las empresas están despidiendo de la gente, es muy difícil, venga a ver, te voy a dar 500 euros para un patrocinio, es muy difícil. Entonces, es una situación delicada donde los patrocinios que tenemos son amigos, amigos. Compromisos. Compromisos. Jaime, el vicepresidente tiene muy buenos amigos y casi, casi le atraca, le atraca a sus amigos para que, igual que eso, las cinco o seis personas que yo he podido, que amigos míos que han patrocinado, son compromisos, son compromisos de, venga, te voy a ayudar porque sé que está ahí, creo que es difícil, es difícil. Oye, a ver cómo sienta cuando un equipo que tiene más poder económico o está en una mejor categoría se lleva a un jugador de los tuyos buenos. ¿Qué se siente? Hombre, te puede dar alegría porque el jugador, pues bueno, tiene la oportunidad de crecer y demás, pero macho, es que yo ahí, mira, yo ahí... Los criamos, los preparamos, los hacemos y luego... Eso es la ley del fútbol y quien esté en este mundo tiene que entenderlo. Yo nunca me voy a enfadar porque un equipo vaya a un equipo superior que a la teoría es que es ridículo, es normal. El jugador quiere progresar y aunque nos duele, nos duele porque a lo mejor si este año, si estuviéramos a estoico, hubiéramos tenido a Dani Gallardo, a Berlanga y a Juanma y a Yala, que se han ido, hubiéramos tenido esos cinco jugadores. A lo mejor, bueno, quizás no, no. Pues a lo mejor quizás estaríamos un poquito más arriba. Duele un poquito que te hartas de trabajar, lo has preparado, pero bueno, hay que ver que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo porque se han hecho las cosas bien. Peor sería que nadie te llame, no cojas ningún jugador, entonces diría que aquí algo estamos haciendo mal. Entonces, para nosotros, nosotros, bueno, yo que vengo de cantera, que entre unos niños y ahí Dani Clavijo se fue al Málaga, un infantil hace dos años y un orgullo que un sanroqueño está en el Málaga, ¿sabes? Y ojalá, ojalá todos los años salieran dos o tres jugadores para... No solo en el Málaga, en el Cádiz, ojalá. El año pasado se fue Jairo, se fue Jairo un vez a mí mío, se fue al Cádiz. O sea que es un orgullo. Yo nunca me enfadaba porque, ah, ahora que he enseñado durante tres años, ahora se lo llevo al Cádiz. Ese es ridículo. Yo creo que hay que buscar el bien común para ellos porque al fin y al cabo son los que hacen artífices, lo bueno o malo del San Roque. Hemos hablado del buen año del San Roque, ¿no? Que ha sido un buen año, por su historia, porque ha recordado y demás. ¿Esta semana que ha terminado ha sido la peor? Para mí, sí. Para mí, junto con la de... Cuando tuve que dimitir de presidente, por ya por la presión de, o sea, de no tener recursos, de decir, mira, no puedo estar dando tanto tiempo de mi vida para buscar esos recursos económicos y no... Punto. Con esa semana de división de presidente, esta ha sido la mejor. ¿Por qué? Porque Sergio es amigo mío. Es amigo mío. Estamos hablando, vamos a aclarar un poco que esta semana pasada, pues, se marchaba, dimitía el entrenador, ¿no? Y bueno, un poco ahí había que buscar sustitutos y demás. Hemos buscado a mí, por ejemplo, esta semana que hemos ganado 4-1, ¿vale? Entrador nuevo, Sebi, vino. Vino jueves, hizo la sesión de jueves, el viernes, ¿sabes? Prácticamente cambió el ánimo, el espíritu, pero futbolísticamente salió... El domingo compitió el equipo que ha preparado a Sergio durante todos estos meses. Y si ganamos 4-1 fue gracias al trabajo que ha hecho Sergio durante todos estos meses. Entonces, pero el fútbol tiene esto... No sé si es por eso tan bonito que la gente le apasiona tanto. Que a lo mejor pequeños matices, dos o tres cositas, pues, cambia la actitud, cambia la dinámica y la pelotita entra y ahora parece que todo está bien. Y porque la racha era mala, ¿eh? La racha era dura, era una racha dura y más teniendo a ser yo que de San Roque, que han entrenado a San Roque, que has jugado a San Roque. Era dura. ¿Has hablado con él? Porque, claro, él venía de arrasar con el Guadiaro. Sí, yo he hablado. Y viene a San Roque y desgraciadamente no ha salido. No ha salido. Yo he hablado mucho con él. Yo... Vamos. Yo lo aprecio también mucho. Él sabe que yo le he insistido, ya él quería dejarlo dos o tres semanas antes, quería dejarlo y yo le insistí para qué aguantar. A mí no me hubiese importado que hubiera estado todo el año entero. Todo el año entero y si bajamos, porque el trabajo que ha hecho Sergio ha sido espectacular, de esfuerzo, de sacrificio. Que a veces, oye, si no se puede dar las circunstancias para salvarse. Lo que pasa es que en el fútbol la presión es el mismo... Bueno, y él a lo mejor, él hoy estará contento porque él dio un pasito al lado justamente para esto, para que cambiara un poco la dinámica y pudiésemos ganar. Así que yo creo que Sergio hoy está en su casa, está contento. Hombre, estará un poco triste por la situación, pero en el fondo él quiere lo mejor para el San Roque. Entonces, quizás, esperemos que con el paso que él ha dado al lado y las circunstancias y un poquito la suerte, pues podamos salvar este año en la categoría. El año hemos comentado, hablabas del partido de Gibraltar, que tuvo sus polémicas también en aquel partido. En el fútbol casi todo tiene polémica, ¿eh? Sí, yo creo que tiene polémica porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo es entrenador. Todo el mundo es entrenador, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que es lo mejor y por eso es tan bonito, ¿no? Porque todo el mundo es entendido. Pero vamos, eso lo hacemos mucho, ¿eh? Yo estoy hablando con los amigos en la tertulia de la mañana y lo primero que digo es que yo haré grabar para ahí. O sea, yo tengo la fórmula, igual como todos los tertulianos, como todos los que hablábamos y demás, todos tenemos la fórmula mágica de todas las cosas. Luego, obviamente, ni es tan fácil ni es como lo vemos, pero bueno. La única manera para solucionarlo es trabajar. Yo creo que si se trabaja duro, 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 tiene muchas posibilidades de conseguir los objetivos. ¿Cuál es el futuro del San Roque? El futuro del San Roque es lo que hemos empezado hablando un poquito que es... Porque tú vas a comenzar siendo presidente en los próximos 50 años del club. Superar lo que hemos hecho va a ser muy difícil, ¿vale? Va a ser muy difícil, pero lo que yo pretendo es trabajar, trabajar. Y trabajar mucho es la base. Queremos unificar ese sentimiento de... Los campos ahora están jugando en Olivillo, en Manolo Mesa, ¿vale? En Anesos. Este año el ayuntamiento ha sacado la partida que para el 2017 van a hacer el campo de Cepa Artificial. Entonces se van a agrupar y unificar todas las categorías en el Manolo Mesa. Entonces a lo mejor un sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se pueden jugar todas las categorías. Un poco como pasa en Taraguilla o pasa en Guadiaro. Que esos equipos, o San Bernardo, que tienen... Mi fuente, no me quiero olvidar de ellos. Que tienen arriesgado ese sentimiento. Y yo creo que al estar disperso, pues no tenemos ese sentimiento de que todas las categorías se vean. Es bonito que un equipo BB vea un partido de cadete, un partido de cadete vea... Y eso crea cohesión y entonces eso es uno de los primeros pilares. Haciendo cantera. Haciendo cantera. Si se trabaja bien la cantera con buenos entrenadores, que poquito a poco estamos creo que incorporando los mejores entrenadores de la comarca, cuanto más inviertas en formación de niños, mejor será. Porque más juveniles podrán jugar en el primer equipo y todo está basado en eso. Pero para eso, claro, hay que formar. Venga, tengo una buena cantera y hay que tener los mejores entrenadores o intentarlo. Y trabajar muy duro. Oye, ¿la relación con el ayuntamiento es bien? Bien. Porque eso es como amor-odio, ¿no? Sí. Hemos tenido nuestra etapa. Yo creo que este verano... Ahora es como amor-tá el noviembre. Ahora está bien. Ahora está alegre. Ahora está alegre. Ahora está alegre. Yo creo que este verano yo creo que entendieron un poquito más que... Oye, que aquí... Que esto, bueno... Que no es que yo pida más o exija más de lo que... Es que simplemente que se tienen que dar cuenta que si no, no salen adelante las cosas. Que es que puede desaparecer un club de 50 años de historia. Que por sí solo, como lo hemos hablado, por los costes, por todo es imposible mantener un equipo en tercera. Y la siempre. Sí, pero muchas veces, a ver, también yo entiendo algunas voces, no de políticos, sino voces de ciudadanos que dicen... ¿Y por qué estas cosas hay que... ¿Por qué no se buscan alternativas? Quiero decir que no tenemos que tirar de la olla del dinero público en nuestro caso, sino hacer acciones y demás. El ayuntamiento en este caso al San Roque no le va a dar ni un duro. En este caso simplemente que nos ha facilitado la posibilidad de hacer llegarle a las grandes empresas la necesidad. O sea, que el ayuntamiento a nosotros no nos va a dar más dinero que a ningún otro club. Simplemente que nos va a presentar a empresas y concienciar a empresas. Porque yo conozco, no quiero dar nombre, yo conozco nombre de empresas. Pero simplemente que no es lo mismo que vaya yo, que pegue a la puerta al alcalde. Es que son cosas obvias. Que aún así se está trabajando en ello. Porque el alcalde tampoco puede obligar a las empresas... El alcalde puede exponerle la situación, la complejidad que tiene el fútbol y lo difícil que él mantiene un equipo en tercera división. La otra solución es lo que me ha hablado. Mira, retiramos el equipo de tercera división y no hay ningún problema. Nos quedamos solo con los nidos de la base. Pero ese fue un nórdago, te pregunto. Fue un nórdago jugando en verano cuando te fuiste de... Miren ustedes, aquí es que todos tenemos que ramar al mismo sitio o el club puede desaparecer. Eso no fue un nórdago. Había dos opciones yo ahí. Lo que no íbamos a estar es la directiva y no me quiero incluir yo solo. Tener que buscar 40.000 euros en la calle. Y dejar nuestras vidas por la tarde a hacer comerciales del San Roque. Eso es lo que no se puede entender. Eso lo puede entender... Entonces, eso descartado. Entonces había dos opciones. O retirar el equipo de tercera y mantenerlo solo como la base, como se mantienen muchos clubes. O dejar un equipo senior de menos presupuesto. Que los jugadores no cobren, tipo Guadial o San Bernardo, que son arbitrajes de 125 euros. Los jugadores no cobran y más o menos se pueden sobrellevar. Pues claro, hay que entender que la gente que un arbitraje cuesta 381 euros. Eso la gente, bueno, tampoco quiere hacer yo ahora. Entonces, era, o retiramos el equipo... Que no pasa nada en decir que en el momento que tú abres el campo ya está costando dinero. No, hombre, claro. Nosotros, ayer nos costó el partido del Walcacin, que fue muy poquita gente. Nos costó 400 euros, porque tú tienes que pagarla en seguridad. Entre o no, entre o la gente. Entre o no, entre o la gente. Son 381 euros y, bueno, ahí el tesorero que es Seba, que le puede presentar los balances a quien quiera verlo. Entonces, no era un hordo, ahora era una realidad. Señores, nosotros podemos hacerlo, pero nosotros no vamos a sacrificar nuestra vida por salvar al San Roque. Yo, si me quedara el presidente, hubiera retirado el equipo. Si no hubiera tenido financiación, o todavía no lo hemos tenido, bueno, o está compromiso de que haya financiación. Entonces, yo hubiera retirado el equipo tercero y me quedo solo con el fútbol base. Pero tampoco me parecía justo, a mí como persona, retirar un equipo en tercero después de 50 años. Entonces, por eso yo me di un pasito al lado y dije, oye, que venga quien quiera. Que lo intentes otro. Que venga quien quiera y que yo lo he hecho un año, yo lo he conseguido. Bueno, yo en la Junta Directiva lo hemos conseguido. Igual que lo hemos conseguido nosotros, puede venir otro grupo de trabajo y hacerlo. Pero que la realidad es que no vino nadie. En las dos convocatorias que se hicieron, no entró nadie. Entonces, yo creo que ahí el ayuntamiento entró y dije, mira, es que aquí vamos a poner un poquito más. Y no solo en el tema económico, sino también en el día a día. Porque el día a día es como una expresa. Entonces, yo creo que por eso ahora mismo yo creo que entendieron. Y la relación ahora se puede decir que estamos de besito. Ahora estamos de besito. Oye, ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido en estos años como presidente? Pues mira, quitando un par de sustos de niños que no tenían nada, de lesiones y eso, que eso siempre te deja mal cuerpo. Yo creo que esta última semana pasada y la del verano, lo que me hablábamos fueron muy duras. Muy duras porque se mezcla la amistad. Cuando tú te dices a la gente, es un técnico de fuera, pero un técnico del pueblo implica que es amigo tuyo, que tú lo ves, lo vas a tener que ver. Y ese mismo técnico tiene detrás un montón de gente. Y me ha doliado mucho por Sergio, por Sergio me ha doliado mucho. Aunque es fútbol y todos entendemos que es fútbol, pero me ha doliado porque el chaval lo ha dado todo y no ha sido justo el fútbol en este caso. Y lo he pasado mal por eso. Así que nada, y bueno, el año pasado con la situación económica, también hay una cosita. Cuando entré de presidente, la denuncia, no me estoy acordando. Nada más entrar de presidente, tuve una denuncia del entrenador y de ocho jugadores de la temporada pasada. Eso también fue un momento duro. Tema económico. Tema económico. Nada más entrar de presidente, ya no me acordaba. Nada más entrar, han pasado tantas cosas en estos años. Nada más entrar, pues el exentrador y ocho jugadores, venga, denuncia. Y teníamos nada, teníamos, me parece que dos o tres semanas para buscar 13.000 o 15.000 euros que no había, más las fichas 10.000. Eso fue un momento también. Lo que pasa es que ahí lo coges con ganas, ¿no? Entra, lo coges con ganas y dices, bueno, esto nada más que al principio. Esos son los marrones, los marrones que se llaman. Oye, ¿y el mejor momento cuál ha sido? El mejor momento yo creo que ha sido cuando... Cuando tú ves, por ejemplo, el partido del Ceuta, ¿no? Estas victorias que la grada se une y ves que el sentimiento del San Roque florece. Las dos o tres veces que he visto esta comunión de gradas y personas con el San Roque, pues un poco te sientes un poquito, bueno, que todo lo que estamos invirtiendo no es en balde, ¿no? Y que todo este tiempo es para algo. Entonces, cuando tú ves que hay sintonía con la grada y que lo que estás haciendo no es en balde, yo creo que esos han sido los momentos más bonitos, ¿no? Con sintonía entre las personas. Ayer, el otro día con el partido del Cádiz, pues, aunque para mi gusto vinieron menos personas de las que esperaba, pues es una alegría, ¿no? Que tú ves y dices, bueno, aquí estamos haciendo algo bien. Aquí estamos haciendo algo bien. Y que, por ejemplo, y en el fútbol base también me da mucha alegría que hay muchos niños que antes no querían venir a San Roque y ya cada vez quieren venir más niños a jugar a las categorías inferiores del San Roque. Y eso también es muy importante. Eso también me da mucha alegría. Eso es muy importante, ¿no? La cantera, ¿no? La cantera, la gente dice que, como yo entreno, ¿no? También está mi hijo, dice, no, ¿a ti te importa más la cantera que el senior? Y es verdad, a mí me importa más la cantera que el senior. Yo no lo voy a negar. Pero no solo porque esté mi hijo en la cantera, ni mucho menos. Simplemente porque yo creo realmente que es lo importante. Porque si no hay cantera, un equipo, bueno, tú puedes tener un equipo senior para la gente, pero ahí no, lo que te digo, no hay sentimiento. No se puede arraigar el sentimiento. Aquí no va a venir un sentimiento como se ve en Madrid o Barcelona. El sentimiento tiene que venir desde chiquitito. De todas formas, Abel, ¿tú crees que la gente es desconocedora a la hora de cuando hay crítica o cuando la gente dice, pues hay que tirar por aquí, pues hay que tirar por allí, por aquí? ¿Por qué no hacemos esto? A la hora de entender la estructura de un club, quiero decir, ¿no? No sé si la gente sabe que los entrenadores, los entrenadores de los equipitos, de los niños que están haciéndose a la voz, que ninguno cobra, que esto es muchas veces por amor al arte y costándote el dinero y todo eso. ¿Tú crees que la gente es consciente de eso? Yo te digo una cosa, mira, en este nosotros los monitores le hemos puesto una cantidad mínima de 110 euros por mes de gasto y ojalá pudiera subírsela yo a 300, 400 euros al mes. Sí, pero que eso no es cobrada porque si se tiene que desplazar a lo que existe ya le está costando... Pero la gente no es consciente, la gente lleva a su hijo a Inglés, paga 40 euros al mes, ¿vale? Pagan 40 euros al mes, va a Inglés dos horas por semana, dos horas por semana. O sea, 8 o 10 horas al mes y están contentas. Y lo entienden que es formación para su hijo, para el futuro. Sin embargo, un entrenador está 3 días, hora y media, 4 horas y media, más 3 horas el partido está 7 horas y media a la semana, o sea, casi 3-4 veces más tiempo y paga solo 15 euros al mes y lo ve un abuso. O sea, en San Roque se paga 15 euros al mes, ¿vale? De medio. Pues la gente entiende que es casi abusivo esos precios, entonces la gente no es consciente de todos los gastos que van detrás de arbitraje. No vamos a venir a revisar tampoco, pero... No, pero bueno. Pero sí, sí. Estamos hablando de manera general, es como lo que lo dice el Partido del Cádiz, mucha gente me ha dicho, 10 euros, ¿qué caro es el Partido del Cádiz? 10 euros, 10 euros, 10 euros caros. Bueno, después van al Carranza y eso y pagan muchísimo más y no pasa nombre, el Carranza, no el Mano Mesa, pero... O sea, la gente no es consciente de que el dinero que se pueda generar en el fútbol es para el bien común de los niños, o sea, nosotros las cuentas están separadas, el equipo senior, el equipo de fútbol base, está la cuenta, lo primero que hice yo fue, eso fue el año anterior que entré de coordinador, separe las cuentas. O sea, que la gente no es consciente de lo que hay detrás, no todo el mundo, ¿no? Pero en general no son conscientes, no son conscientes del esfuerzo que conlleva y lo agradecido que tienen que estar, entre comillas, los monitores, porque los monitores que una persona le dedique 8 horas a la semana, que hay muchos padres que por temas laborales, los pobres, no pueden dedicarle 8 horas a la semana a su hijo. A mí me gustaría saber cuántos padres pueden dedicarle 8 horas a la semana a sus hijos solo con ellos. Vamos, me gustaría de 10 padres a ver cuántos, te digo yo, que más de la mitad no le dedican 8 horas a la semana. Entonces, una persona que le está dedicando 8 horas semanales a tu hijo, que menos, que menos que le esté agradecido, que menos que si el entrenador se equivoca en los cambios, que si el entrenador se equivoca en los cambios, que si el entrenador se equivoca, no le critiquen. Que menos que eso. Pero bueno. La crítica, eso es inevitable y yo creo que con eso tenemos que vivir. Pero hay que concienciar a la gente, hay que concienciar a la gente y, bueno, se trata de que no hagan un monumento, ni mucho menos. Se trata de que siempre, oye. Estamos llegando porque te voy a llevar un momento con paraguas, ¿no? Vale, vale, sí, sí. Con paraguas porque, no, no. Que, oye, para terminar, que bueno el himno, ¿eh? Bueno, la nueva mezcla, la nueva mezcla del himno. El remix dance que ha hecho Roberto era otra cosa que yo no lo sabía. A mí me lo puso hoy de sorpresa. A ver, tengo una sorpresa. Pensaba que me iba a regalar algo. Y cuando escuché el himno, una alegría porque es que eso, es una persona que se dedique a los fines de semana, durante dos meses, hacer una cosa para el San Roque. Es que ya solo con eso lo dice todo. Y además que están muy chulos. Yo creo que a los niños jóvenes les gusta. Les gusta porque está actual, tiene requetón y todo. Tengo un poquito de todo. Bueno, pues yo no me despido de ustedes. Lo voy a definir con Abel porque no lo voy a dejar, porque está lloviendo. Lo voy a dejar, lo voy a llevar a multimedia y vamos a con paraguas. Ahí va. Abel, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Y nada, invitar a todo el mundo a la gala de San Roque que es el 5 de diciembre, que es la gala final. Sí, obviamente, sí. En la gala final. Y que se hagan socios. Bueno, si no se hacen socios, por lo menos que vengan. Que vengan a la gala, que es espectacular, en el casino. Y nada, animarse. Muchas gracias. Gracias, Dione. Vamos a poner un poquito de música. ¡San Roque, San Roque, San Roque! ¡San Roque, San Roque! ¡San Roque!